Luego de varias horas de búsqueda por parte del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, en conjunto con la Policía Nacional, fue hallado el cuerpo del joven Ludwin Camilo Zabala Neira. El joven había desaparecido el pasado domingo en aguas del embalse Topocoro, mientras departía con unos amigos. Según versiones, Zabala Neira se disponía a nadar cuando de repente se perdió de la vista de sus conocidos y no lo volvieron a ver. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres por un alzar, en un trabajo mancomunado con el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, se logró la localización y posterior recuperación del cuerpo sin vida del joven Ludwin Zabala, quien el pasado domingo 5 de febrero, mientras se encontraba departiendo con sus amigos y familiares en la represa de Topocoro, lamentablemente según información de la familia, se ahogó en la misma. Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento de esta situación, hizo presencia inmediata en la represa de Topocoro con el fin de coordinar las actividades y demás despliegues con el fin de recuperar este cuerpo sin vida. Luego de una larga búsqueda de aproximadamente 30 horas, el cuerpo del joven de 19 años finalmente pudo ser recuperado por las autoridades.